Amigos, yo sigo aquí en Angamacutiro, Michoacán. Ahora estoy en un puentecito que me gustó mucho. Aquí era un balneario hace algunos años y bueno, se clausuró, pero sin embargo la gente sigue viniendo porque son espacios muy atractivos. Ahora, chicos, quiero decirles que Angamacutiro significa lugar a bordo de la barranca o lugar de pescadores. Ahí cualquiera de los dos es la versión que tienen aquí en este municipio. Ahora quiero mandarles a una comunidad encantadora. Se llama Santiago Conguripo y los quiero mandar porque aparte de que es un lugar muy culto, también allí fue donde asesinaron a Tanganzuán, al último emperador Purépecha. Vayan a ver esto, yo sé que les va a encantar y ahorita nos volvemos a ver. Vámonos. En el municipio de Angamacutiro se encuentra la comunidad de Santiago Conguripo, un hermoso pueblecito lleno de tradiciones ancestrales. Aquí se sigue celebrando el Año Nuevo Purépecha que ocurre en el mes de febrero. Hoy su iglesia está en reparación, pero aún así vale mucho la pena visitarla. Su antigüedad y belleza es realmente imponente. Pero el dato más sobresaliente es que aquí fue asesinado de forma sanguinaria e inhumana el último emperador, Tanganzuán, en manos de los conquistadores, justo donde converge el río Angulo y el Erma. Allí se ha colocado un monolito en su memoria. Amigos, yo sigo aquí en el municipio de Angamacutiro, Michoacán, y ahora estamos en la presa Melchorocampo, o mejor conocida, la presa del Rosario. Un lugar de verdad maravilloso, señores. Los invito para que se vengan cualquier fin de semana a pasárselo a gusto con la familia aquí en las orillas de esta presa. Ahora está conmigo el amigo Heriberto, y quiero que hagas una invitación a la gente para que vengan a visitarte. Invitamos a toda la gente a que venga, conozcan a Angamacutiro, que vea los lugares hermosos que tiene. Sí, a ti también, Josefinita. Vengan, visítenos, conózcanos, y les juro que van a querer regresar. Por supuesto, ¿eh? De verdad, yo ya ni me quiero ir, nomás imagínense. Ahora me tengo que despedir de este segmento, pero nos vemos más al ratito. ¡Vámonos!